Los lujos dicen que hay que quedárselos en vida y encima cuando viene uno atrás del otro se acaba de ir el negro Herrera guitarrero, cantor que nos vino a llenar de fusas y corcheas del estudio con el amigo Lozón está Raúl Álvarez que hoy está festejando su cumpleaños conté hace un ratito aquella anécdota de Gardel y Seferino cuando en el concurso de canto en Almagro Seferino le gana el concurso a Gardel y desde entonces se dice que para ganarle un concurso de canto a Gardel había que ser santo bueno, había que ser santo para nacer como Seferino como Álvarez un gran amigo de toda la vida de Viedma desde el año 1991 que uno arribó a estos a estos lares que se encontró con él gran amigo, gran periodista otro burgador de las cosas nuestras que hace tiempo que está radicado en Capital Federal nos está visitando también hoy en el estudio que es Claudio Gutiérrez Claudio, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido muchas gracias bueno, inesperado pero gracias por este espacio, por este saludo ¿por qué inesperado? no, porque yo vine por otro tipo de actividad me encuentro con Raúl el día de su cumpleaños hacía un montón que no lo vi igual tiene fama Marrete porque las masas que están afuera podían comerla yo sé que como él tiene fama Marrete me imaginé que algo festivo era sí pero bueno, nunca me imaginé el cumpleaños a Raúl así que feliz cumpleaños pero se puede celebrar con el gallego y nos acompaña, lo acompaña a Claudio Francisco Codán hablando de personajes hola Francisco, buen día ¿qué tal? buen día, buen día ¿cómo estás? docente, salesiano fui salesiano durante muchísimos años lo seguís siendo, digamos, esa venta salesiana perdón, no es que fui salesiano yo nací y sigo siendo salesiano claro, claro ¿pero fuiste sacerdote? sí, sí, 14 años 14 años sacerdote en algunos años en Capital y 4 en Tierra del Fuego en la misión salesiana qué hermoso y tengo aquí desde 1973 al 88 con un grupo de jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios de Capital Federal estuvieron misionando en la línea surrio-negrina sí, ahí en Cacobasi más exactamente de Mamuel Choique ¡ay, qué hermoso lugar! sí, precioso precioso de ahí para el sur que se llama la Reserva del Ipe Tren sí, señor ahí estuvimos trabajando mucho con todo lo que fue el armado de la Cooperativa Lanera que en aquella época era esencial para la supervivencia de los pobladores ¿ahí estaba el Padre Pepe? no, no en ese momento estaba estaba Stavlum ahí estaba Stavlum Stavlum y también estaba Candido del Val Paco Matías Matías en esa época y en alguna época también estuvo en la zona el Padre Curulev claro el Padre Curulev que después misionó mucho tiempo en los saltos de Bariloche en Bariloche claro hermosa gente sí la verdad que sí gente muy muy espontánea muy transparente estamos hablando de unas experiencias de hace cuarenta y pico años atrás y más o menos cuarenta y pico años atrás estuve este el año pasado pasé por el IPTREM ¿ah sí? fui con mi hijo y éramos como ocho o nueve en dos camionetas y quedamos sorprendidos por la mejora que había en toda la zona pero realmente sorprendido todas las casas estaban muy muy arregladas pintadas todas con vivero todo con pantalla solar para poder tener enchufe iluminación y poder estar conectados al celular con teléfono y antenas que van de Pilcanilleu hasta Jacobacci los caminos impecables antes era una travesera una huella así que muy bien muy bien realmente sorprendido gratamente ¿y esta recorrida que se debe? ¿es un volver al lugar? ¿vas para Jacobacci ahora? sí, sí vamos a Jacobacci pero en realidad acá estamos acompañando a Claudio y ya que nos invitaste bueno acá estamos compartiendo un poco experiencias no solo del pasado sino del presente y del futuro una una experiencia personal pero que sirva para dispararte la respuesta que se te ocurra mamón Choique tuve la suerte de digo la suerte y no voy a cansar en mi vida agradecérselo más allá que por ahí hasta alguna discusión política uno ha tenido porque la vida tiene que hay senderos que uno elige tomarlos en algún momento pero no me voy a cansar nunca agradecerle al ex gobernador y que seguramente será gobernador de Río Negro próximamente Alberto Beretinec que habría estado dos años con él como locutor y cuando él asume la gobernación después del momento difícil por el fallecimiento de Carlos Soria tomó la decisión de recorrer todos los parajes rionegrinos impensadamente conocí lugares que no se me hubiese ocurrido nunca ir uno de ellos mamó el Choique y estábamos en mamó el Choique y había terminado el acto que había sido una escuela y estaba el gobernador con la gente del lugar comiendo un asadito dentro del salón grande de la escuela y yo estaba afuera jugando a la pelota con los chicos de ahí de la escuela y me había sentado en un banquito al costado del edificio de la escuela y vino un paisano un hombre mayor este no sé dónde salió ese hombre yo tenía en ese momento algún algún barullito en la vida y se me sentó al lado y sin decirme esta boca es mía me dice amigo a usted le pasa algo no me conocía y dice mire yo le voy a decir algo entre lo que dice este me marcó el corazón y lo que dice esta me pegó una acá en la frente usted elija siempre lo que dice este por el corazón porque ese no se equivoca nunca qué bueno es así ese no se equivoca nunca Francisco y casi nunca yo le hice caso elegí con el corazón y bueno el cambio fue bueno claro no obviamente que todo lo que sale del corazón siempre es bueno siempre que el corazón marque porque el aire y qué sé yo eso es malo y también nace del corazón todo lo que sean sentimientos positivos y constructivos yo siempre digo le añado al corazón que sea constructivo que no sea un mero sentimiento porque si no se queda en la magia el amor tiene que transformarse en obras en obras positivas constructivas entonces sí yo creo que todo tiene futuro y es bueno en la medida que mezclamos las dos cosas con una sola no alcanza y a vos te alcanzas con una sola globio porque a ver vos venís de la época del cospel que venías corriendo y llamabas de allá de San Antonio che vos sabés que acá el intendente dijo que va a renunciar y tenés un ratito para de aquí ya no es así el periodismo es distinto y bueno tenemos que ir allornando nos tenemos que ir adaptando capacitándonos fueron uno de los grandes temas que cuando nosotros decidimos como familia dejar San Antonio y volver a Buenos Aires tuvimos que renunciar a un montón de cosas pero acá bueno era un en 1995 96 era un torrullino la provincia era un caos era un caos yo siempre recuerdo que yo trabajaba en el ministerio de turismo y mi mujer era docente y había 4 o 5 sueldos pendientes o sea como nos fuimos o sea era una situación y fue un cambio radical y el primer paso fue capacitarnos ¿no? es decir yo por haber trabajado tantos años con Torrejón y el Diego Rionegro el tema de marketing me había marcado a mí entonces me incliné por el tema de comunicación publicitaria que era lo que más se ligaba a lo que nosotros como productores periodistas independientes nos daba una posibilidad de tener más otras herramientas y después bueno después fuimos mutando hasta que terminamos en la Universidad de La Plata haciendo una maestría de comunicación política y uno terminó de acomodarse cuando pasa eso el país había cambiado ya había pasado post 2000 ya estaba Néstor Kirchner el país empezó a retomar un rumbo que se había perdido estamos hablando de 2005 2006 y yo a partir del año 98 99 después de estar un año desocupado enganché como secretario de redacción de una revista especializada en minería en esa época era como no existía y yo ya me quedé en el en el ahí en ese rubro no creo que seamos especializados hacemos periodistas dentro del sector minero es lo que nos pasó y empezamos a reencontrar y desarrollar todo un tema que fue más fuerte que el turismo que era lo que me gustaba a mí en esa época Torrejón fue un gran maestro para mí y yo creo que fue un hombre que redefinió el turismo en la provincia de Rionex no tengas dudas y así que bueno hoy estamos en esa en esa tarea llevamos con Prensa Caminera 20 años de existencia lo cual yo le decía recién a Raúl es un logro desde el punto de vista profesional porque realmente es un existir con un medio independiente que no es corporativo que no responde a cuestiones económicas sino que se hace se construye artesanalmente y bueno lo juntamos posteriormente con 11 Diario que es otro medio que ha crecido mucho en el sector y bueno en este momento estoy recorriendo por un lado terminando un libro que estoy escribiendo sobre un personaje de San Antonio que no es Calasale sino que es Catis Tursera sí ex intendente fue el hombre que privatizó y trajo a los chinos a Río Negro y puso reactivó Sierra Grande cuando nada se reactivaba en el país fue la primera inversión minera de los chinos en Argentina entonces encontré muchas cuestiones me costó convencerlo pero así que estoy en esa etapa final de ya redondear el libro para tratar de tenerlo antes de fin de año potencialmente y ahora estoy volviendo a San Antonio para recoger otros nuevos testimonios llevamos a decir entrevistados o sea que realmente porque tiene mucha carga histórica tengo que destacar acá que el viejo profesor el viejo mi amigo profesor Jorge Traiga fue profesor mío en la secundaria después en la universidad me dio una mano con toda la parte histórica Rubén Marcial en la parte de pesca Juan Acatino en la parte de lo que fue producción y la privatización a vos también los lujos te los da en vida no yo también yo en esto me tuve que despojar de cuestiones ideológicas y realmente que escapan esas cuestiones y si hay que trascender porque si no te quedas te quedas mucho en el punto y no ves todo no ves el marco es en sí mismo una definición ideológica al contrario puede salir y escapar a lo partidario ideológico partidario es lo que se dice pero es sí ideológico bueno me encontré también con Massachessi o sea he recorrido a personajes que es cierto me ha dado gusto lujos y tenemos más le contaba que tenemos más de 120 horas de grabación de repente participó mucha gente porque uno buscaba distintos enfoques es mi primer libro yo pensé que era más fácil y yo digo bueno escribo un libro escuchame 150 mil caracteres 200 mil caracteres escribo un libro todos los meses no estos 200 mil caracteres me llevan un año ya y bueno a todo esto sumarle pandemia sumarle algunos problemitas de salud que tuvo Catito y entonces tuvo que respetar todos esos tiempos y bueno encontramos un personaje más allá de la apellida ursera que hoy suena en la farada en el deporte que se yo hay toda una historia que es parte de un esquema yo te diría de la cultura del pueblo porque él es hijo es nacido y criado y es un tipo que ha tenido éxitos fracasos y bueno y todo eso constituye él no es ursera él es Catito claro ¿entendés? o sea y tiene fuerza porque uno de los hechos más interesantes le dicen el apodo que le pusieron a su gestión municipal es zapatilla de vasque puro cordón porque en esa época la única forma de generar fuente de trabajo del estado era el cordón cuneta ¿te acordás que estaban los pro esos programas con los que hoy sí me acuerdo bueno entonces él con el cordón cuneta a lo largo del tiempo yo lo digo porque mi casa es justo tal en una esquina y gracias al cordón cuneta que supo hacer en los años 85 86 después cuando vino el turquito yud hizo el asfalto claro si no hubiera en estado quizás ahora Francisco ¿están viajando en auto ustedes? sí ¿cómo viaja con un periodista? ¿te deja hablar este? sí 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 pregunta 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 bueno como periodista es buen preguntón este ¿y por dónde trasita tu vida ahora? bueno en este momento yo vivo en Tandil primero que todo obviamente como dije ¿no es el lugar? sí sí no 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 gracias a Dios es muy 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 lindo un lugar que le gusta vivir pero tengo como dos grandes áreas una estoy en una fundación pequeños hogares que se dedica principalmente a chicos y chicas con problemas con problemas de todo tipo desde violencia de nutrición que faltan a la escuela digamos todos aquellos que tengan necesidades básicas insatisfechas nosotros tratamos de con distintos tipos de actividades que van desde apoyo escolar hasta talleres de teatro hip hop y que se yo tratamos de contenerlos y hacerlos integrarlos a una sociedad de manera útil respetando su edad por supuesto esa es una de las tareas y la otra tenemos una cooperativa que ya hace unos cuantos años y con bastante socios digamos porque son socios no son empleados que son más de 50 con trabajos de servicio como por ejemplo le cortamos el pasto a la Universidad Nacional del Centro a todos los arroyos que hay en Tandil trabajamos para el municipio construimos por ejemplo un suma arreglamos casas barrios cordón cuneta justamente todo con estas personas digamos estamos hoy trabajando con estos dos grupos no de manera directa pero si coordinando a los que trabajan que maravilla que hermoso si, si, si yo estoy contento porque ahí mirá uno a diario tiene experiencias te pasan cosas o te enterás y a veces es muy difícil detectar esos lugares es decir en estos días uno se ha enterado de casos de violencia o casos de algún momento malo para un chico en una escuela y no tenés donde ir claro en un lugar donde parece que hay de todo como es una capital de provincia a veces uno mismo que está teóricamente informado y que sabe más o menos donde puede ir no sabe mira permitime que te diga algo y voy a patear un poco en contra pero creo que se puede generalizar vos recién acabas de decir que lugar es Tandil irónicamente dijiste que feo que es vos llegas a Tandil y decís wow que lindo pero todo arregla todo funciona las calles impecables las plazas todo vos llegas la gente te trata bien vas a los hoteles vas a las cabales todo realmente es hermoso entonces yo digo Tandil es una hermosa alfombra que vos venís y decís que lindo que lindo que está acá la levanta si pero no levantes para ver lo que hay abajo pero eso no lo digo solo de Tandil lo digo de todos los lugares y de Europa también somos como seres humanos compartimos así barremos abajo la alfombra barremos abajo la alfombra entonces bueno yo justamente mi trabajo es de agarrar la alfombra y tratar de resolver y limpiar todo lo que está abajo que hermoso bueno gente gracias por la visita no por favor es hermoso haberte conocido Francisco y a vos Claudio sabés que acá hay un amigo de siempre un gran tipo Claudio un gran tipo así que como decía la abuela de un amigo en Strudel si van a viajar core despacio exactamente está bien y va a ser así gracias gracias a vos bueno estuvo Francisco y el Claudio mejorando nuestro programa vamos a ver vamos a ver vamos a ver